¿Alguien se puede ahogar ahí? Él no se va a ir. Si no se va, lo van a matar. Es algo que mandó Valentina. Algo que cambia todo. Aca a nadie le importa una mierda la muerte de Valentina. ¿Tan grande este negocio? Todos en este pueblo vivimos de la curti embeximo. Venga, menina, las cosas no son lo que parecen. Acá ninguno es tan inocente. ¿Vos te estás cogiendo a mi mujer? No te creo. No te creo. No te quiero ver nunca más acá adentro. No te quiero. Gracias por ver el video.